Gracias por ver el video. Este prototipo intenta utilizarse en las diferentes etapas de la carrera automotriz. Por ejemplo, en el segundo semestre se intenta que este motor que está funcionando a la protección se desensambre, se unida y se vuelva a ensamblar y vuelva a arrancar en su momento. Por ejemplo, para allá en el tercer semestre, en la materia de sistemas eléctricos, se puede utilizar el sistema de carga, el sistema de arranque, el sistema de ignición y el sistema de inyección para ser utilizados para diagnóstico y en su momento hasta para modificación. En el cuarto semestre, que es lo importante que esto nos circuló a las carreras de mantenimiento de informática, es donde viene lo interesante de esto. En coordinación con el maestro Alejandro, los muchachos del área de mantenimiento de informática nos pudieron construir una computadora, tal vez un tanto rústica y amplia, pero que es muy significativa para la aplicación de sistemas electrónicos, para lo cual le voy a dar el micrófono al maestro Alejandro para que nos explique esto. Bueno, buen día. Nosotros iniciamos precisamente trabajando con el maestro Romero en el proyecto para este semestre, en el cual íbamos a hacer un control, un sistema de control para la inyección de gasolina, que es la que se encuentra ahí. Entonces, bueno, decidimos trabajar y vincularnos con el grupo de robótica para poder ampliar un poco más ese proyecto inicial en ese semestre. Entonces, lo que hicimos fue hacer etapas basadas en electrónica de potencia, que son las que tenemos aquí, que nos controlan diferentes etapas, ¿no? En el caso de esta tarjeta nos controla la inyección de gasolina por modulación del show de pulso PWM. Y bueno, las otras tarjetas controlan diferentes dispositivos como ventiladores, como motor de arranque. Y todo lo controlamos con la computadora. Hans es de informática. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer en ese proyecto fue, si bien el esquema de Colanet trabaja transversalidad de los módulos en la misma carrera, lo que hicimos fue aplicar esa misma, pero con las áreas, de manera que pudiéramos hacer transversal lo que están trabajando en el área de automotriz, junto con el área de mantenimiento y junto con el área de informática, ¿no? Para poder hacer un proyecto un poco más, mucho más amplio de lo que se tenía esperado. Pues este proyecto, esta es la primera etapa, es el resultado del trabajo de este semestre. Está contemplado a terminarlo, yo creo, si bien nos va a cerca de año y medio más de trabajo. Hay que seguir haciendo rintos para poder continuar con estos gustitos, ¿no? Pero yo creo que una vez culminado este trabajo, como lo comentaba el maestro Romero, van a tener un parada de automotriz, un motor, en condiciones que ya está operando, más un sistema de diagnóstico electrónico con el cual van a poder simular fallas. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque el sistema, independientemente de que lo podamos controlar vía PC, la idea es que ustedes puedan tener el área de automotriz, para los chicos de auto, ¿no? Puedan tener un sistema en el cual podamos estar simulando fallas, ¿no? Y que, bueno, nos acerque un poco al sistema de, como el OBD2, ¿no? Pero ya en físico. Y como también no tenemos computadoras allá, entonces, que se puedan llevar el software y cada quien llegue y conecta su máquina, pues que tengan. Y ya se hace un poco más dinámico, ¿no? Lo que esperamos de aquí a diciembre, por ejemplo, que es la programación que tenemos, es trasladar esta misma aplicación que tenemos, lo más seguro es que lo vamos a hacer en Android. Y es probable, si los tiempos no son favorables, que para diciembre estemos controlando esto ya por una tablet o por un teléfono celular, ¿no? Entonces, voy a pasar el micro a Hans, que es el que se encargó de la programación del sistema, ¿no? Buenas tardes. Ah, días. Es informático. Bien, mi parte del trabajo es el monitoreo y el control de todas las salidas y entradas de datos. Para esto, igualmente usamos un Arduino como los compañeros de mantenimiento. Y de esta manera nos llega la señal del TPS, que es un sensor que se usa en el carro para regular el nivel de aceleración por medio del pedal. De esta manera, mandamos ese dato al Arduino y definimos parámetros que de tanto a tanto es aceleración máxima. De tanto a tanto estamos hablando de una aceleración normal. De tanto a tanto hablamos de una marcha mínima. De esta manera, mandamos esa misma señal como si fuera mandada desde la computadora del auto y la mandamos a los inyectores. Y a partir de esto ya empieza a trabajar el motor. Asimismo, controlamos por medio del software el ventilador para la refrigeración del motor, el encendido del carro que es el motor de arranque, la bomba de gasolina para alimentar todo el motor. Y más adelante se empezará a incrustar más control. Por ejemplo, el motor tiene un sensor de temperatura. De esta manera podemos decir que si el sensor ya lleva tanto temperatura, podemos mandar el ventilador a una señora para que se active. Si se enfría el motor, que se apague. De esta manera se automatiza todo el motor. Entonces vamos a empezar con una prueba para que lo vean. Me quito, ¿verdad hijo? Sí, por favor. Si no, los plátanos van a tener que ir en barranza. No, es decoración. Vamos, mayor. Cuidado los de allá. No, es porque es para matar mosquitos. Eso no es. Vamos a ver lo que mata mosquitos o que le echa. Hay mucho. Agarro las manteras o... No, vamos. Ahí está. Ya. Ya. ¿Se pueden ver la parte de la pantalla? Si me abrimos en la pica, por ejemplo, una señalación en la pantalla del final, como nos llega a la señal cuando vas a él y acción al final. Dame él. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¡Eso! ¡Hola, gasolina! ¡Hola, gasolina! ¡Eso está muy grande! ¡Te deberían de comprar más! ¡Hola, gasolina! Están mal calibrados, los platanos calibraron mal ¿Está encendida la bomba? Sí Vamos a mandar que la señal que llegue a los equipos sea por medio del pedal, o sea el TPS Gracias por medio del pedal, el motor de adelante Sí Listo Bravo Muy buenos días, yo soy de la carrera de Automatriz y voy a darle la ficha técnica del motor Este motor es un motor chévere de 350 o 5.7 litros de inyección TMI computadora El proceso que realizamos nosotros para la retracción del motor fue mucho en realidad porque, como lo dijo el maestro Romero, estaba hecho un cochinero para ver si algunas piezas no estaban, los imágenes no tenían Primeramente tuvimos que desarmar el motor para dar un diagnóstico a las piezas Por fortuna a nosotros el motor estaba en perfectas condiciones, nada mas algunas cosas que no montaron bien y por eso nunca se echaron la Siguiendo con el proyecto que teníamos, reparamos todo, todo en cuanto a cabeza, monobloc, pistones Y los recursos los obtenimos de una rifa que nosotros los automotriz y los maestros realizamos, donde rifamos un juego de herramientas, el cual obtenemos fondos y así podemos sustentar algunos gastos La idea de nosotros para este motor es tener como un objeto para práctica, ya que tenemos algunas materias como son sistema de enflamiento en las cuales tenemos que practicar Y este motor tiene el sistema de enflamiento, que es el rayador, bomba de agua, abanico, termostato, el cual lo ocupamos y lo necesitamos desarmar para poder ver así su funcionamiento También tiene otro como sistema de carga, que es el alternador que esta aquí, el de marcha del motor de arranque El sistema de lubricación también podemos trabajar, ya que necesita aceite para poder trabajar en las óptimas condiciones En cuanto al sistema de inyección, los alumnos o compañeros de mantenimiento fueron los que nos apoyaron con un sistema en medida El cual consiste en... El cual consiste en... El electrónico Bueno, ya explicamos así a... Las situaciones que le dan un poco básicamente para... Para... Para escribir el funcionamiento Este es un centro de carga Y aquí se ven una alimentación de todos los circuitos El arduino nos manda pulsos electrónicos con... Vaya de 5 volts Son pequeñitos Pues nosotros necesitábamos hacer unas etapas de amplificación ¿Para qué? Para hacer ese pulso pequeño de 5 Abrirlo a un pulso de 12 volts En etapas con amperaje muy alto ¿Qué es esto? El arduino nos manda pulso de 5 volts a 40 mil amperes Nosotros tuvimos que amplificar esto a 12 volts Y en etapas por ejemplo esta de... De cerca de 15 mil amperes 50 mil... 50 amperes Y 50 amperes Esto para poder controlar el motor del ranque Para poder controlar la ventilación Y para poder controlar... Eh... Las... Las etapas que nos van a hacer falta Que ya tenemos que revisar ¿No? Como es el claxon Como es este... A lo mejor los sensores de temperatura Entonces... Tenemos ya prácticamente todo Por este lado tenemos la adquisición de datos Y esa adquisición de datos Lo único que estamos recibiendo ahorita Es el sensor TPS Que es el que está de este lado ¿No? Que es el que nos controla la apertura de... 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 De la garganta de... ¿Cómo se? La mariposa La mariposa La mariposa Bueno... Es por eso lo que nos controla Que nos controla la entrada de... De oxigeno al motor Para la conducción Entonces... Este sensor nos da... Nos da la posición Y en base a eso Nosotros controlamos el tubo de combustible ¿Qué es lo que viene? Vamos a... Establecer un sistema de... De control Basado en... En... Servomotores Que es un sistema parecido al que viene con el... Con el... Con el cosificador de alimento Que nos controla En grados El nivel de apertura De esa manera Nosotros vamos a poder mejorar La aceleración sin pedal Para hacerlo directamente Desde la computadora O desde una tableta Y... La idea es esa Poder hacerlo ya sea El nuevo chipote Y hacer todo de manera electrónica La aceleración del carro Y... Bueno... Tenemos que... Hay una infinidad De aconsejo Sobre todo... Sobre todo en la cuestión de sensores Porque los carros... Este... Si el motor está frío Requiere más combustible Hasta que se calienta, ¿no? Y luego de ahí va a bajar revoluciones Entonces... Es una serie de... De... De variables que tenemos que ir tomando en cuenta Sobre todo para ir trabajando con el amor Eh... Los muchachos del sexto semestre De edad de automotriz Cuando ya egresan Dejan este proyecto iniciado Evidentemente será... Eh... Lo continuará... Los muchachos de semestres anteriores Al área de mantenimiento Este proyecto fundamentalmente Se trabajó con muchachos de cuarto semestre Que bueno... Todavía vamos a tener un año más Para poder seguir trabajando con ellos Y... Ya se incrustaron... Eh... Eh... A los trabajos Muchachos del segundo semestre Entonces quiere decir Que ya tenemos ahorita prácticamente Nosotros... Manera de poder seguir trabajando este proyecto Hasta tres años Que es... Eh... Eh... La fecha límite que nosotros tenemos contemplada ¿No? Y si nosotros... Eh... Vaya... Nuestra programación está todavía parando en medio O dos... Entonces se pusiera un poquito... Si los tiempos no fueran favorables Tenemos un... Un plazo máximo de tres años Que nos hemos fijado los maestros Para poder... Continuar asesorando este proyecto De aquí vienen otras etapas Contaba el maestro Romero Eh... Que son... Más motores que tienen Si... Así...